Que baje un poquito más solo esta noche Tus ojos verdes aceitunas Harán que de una mis labios te rocen Imaginándome toda la escena Copas de vino a la luz de las velas Cantándote esta canción a capela Comernos después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría No te doy un mes como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría No te doy un mes como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Si supieras cuánto tiempo he esperado Creo que fue demasiado Aguantando este sentimiento Luzas que estoy acelerado Estoy envenenado Y las curas solo son tus besos Ya yo me cansé de esperar Voy a salirte a buscar Ya no quiero ir más despacio, despacio Un barquito pa' navegar En el medio del mar Es que siempre me la paso La paso Imaginándome toda la escena Copas de vino a la luz de las velas Cantándote esta canción a capela Comernos después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría No te doy un mes como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría No te doy un mes como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Así que no te doy un mes Voy a darte la noche perfecta neighborhood Letras